Es el 66 de los 67 puntos pertenecientes al meridiano de vejiga, cuyo nombre significa valle comunicante del pie. Vamos a localizarlo en la depresión situada anterior e inferiormente a la quinta articulación metatarsofalangica. Según la medicina tradicional china, en este se elimina el calor y el viento, despeja la cabeza y hace descender el chido del pulmón y del estómago. En la actualidad, vemos presente su uso para tratar la cefalea, epistasis, gastritis crónica, vértigo, rigidez de la nuca, asma, dispersión, dolor abdominal, psicosis, demencia, miedo, discusión uterina, trastornos mentales y ansiedad.